Una mujer se toma fotos en bola por dos motivos básicos. El primero es que ese día amaneció como buena, como que no retuvo agua, no sé. Dijo, bueno, muchas veces se toma unas fotos. Así como cuando uno va a un evento importante, una boda o algo así, que uno lo maquillan todo bonito. Ese maquillaje es muy caro, muy caro. Mi consejo, lleguen a la casa después de la boda esa y tómense fotos con todo el clóset, toda la ropa que usted tenga, toda la ropa. Y la va atasando en diferentes días, pues así como toda la ropa. Tómesela, así no tenga quien mandárselas, tómeselas por usted, por la liberación femenina. Porque después si usted se engorda, manda esas fotos. No las de ese momento, sino las de antes. Va armando como un banco de imágenes. Se toma una foto de esa noche, con una pijamita. La monta a las tres semanas, lista para dormir. Nadie se va a dar cuenta, nadie más sabe. La segunda opción es que uno se toma sus fotitos porque tiene que mandárselas a alguien. Se las pidió. Yo pues le meto glamour. Esto es arte. Yo le pongo una copita de vino al lado. La pongo en blanco y negro. Le quemo los bordes. ¿Quién me va a decir que soy una perra así? Nadie. Esto es arte, pues. De verdad, una cosa bella. Tiene que ser una cosa bella.